Nuestro cuerpo mata bacterias para sobrevivir. Matamos animales para comer. O nos matamos entre nosotros cuando nos sentimos amenazados. Supongo que tú eres experta en la infinita capacidad de hacerle daño al ser humano. Hay otras formas de obligar a la gente a que haga lo que uno quiere. Se están aprovechando de la desgracia de esa jovencita. Te has dado cuenta que tu mamá quiere un nieto a como del lugar, ¿no? Ella es Jenny. Es simplemente la incubadora ambulante de mis nietos. Mira sus piernas. Necesitamos que desaparezca sin dejar rastro. Jenny tuvo gemelos. Ellos se quedaron solo con la niña. Definitivamente no tienes el alma de los wizard. ¿Puedes explicar por qué te sigue llamando? Tú solita te metiste en la boca de lobo. El único defecto que yo le veo a este bebé es haber nacido en una familia como la de ustedes. Voy a aprovechar para matarnos dos, sino tres pájaros con un solo tiro. ¿Qué ropa me recomendaría para sepultar a un bebé? Lo que tuvimos aquí. ¿Qué ropa?